¿Qué es la ley que va a ayudar a la gente a regresar a sus cuentas pendientes? Pero lo más interesante a mí me gustaría que se aplique a la brevedad posible, o sea, no sentar 4, 5, 6 meses. Tú sabes que va a llegar fin de año, la gente va a cobrar su aguinaldo y obviamente es una oportunidad para arreglar todas las cuentas pendientes que uno tenga. Gran medida que es una ayuda enorme, pero como esa medida y otras medidas que yo le paso al municipio, por ejemplo, hay 18 mil motos acá en Tarija que no tienen placa y que no tributan un centavo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? No tributan, no utilizan. Pero usted había que ver esas cosas también. De qué manera, no sé si un perdonazo, no sé cómo llamarlo, pero ahí está el Consejo Municipal para que pueda también ver esta situación. Sí, porque hay gente que no tiene muchas veces para pagar y sí va a favorecer. Claro, en ese caso sí. Por las calles están un pésimo, están un desastre, están huecos, un dao, uno dobló a un lado, está hueco, un dao, otro la hueco. Es que hay que hacer la de favor. Bueno, realmente con la situación en que estamos ahora en el país, yo creo que es una buena oportunidad para los que están atrasados puedan pagar sus deudas, ¿no? Porque, caso contrario, pierden sus casas y la deuda se les hace tan grande que después ya no la pueden pagar. Para los impuestos, sí. Claro, es la anima a uno a poder poner al día en sus obligaciones, digamos. Es lo mejor, ¿no? Porque uno pueda ir, este, porque las deudas son abundantes, ¿no? Entonces uno, si hay un perdonazo, uno puede pagar en la brevedad posible. Obviamente, obviamente, claro, pues eso sirve para el municipio, para que uno vea las obras y mejoras en todo lo que ve, en asfalto, en calles, en rutas, en todo, ¿no?